¡Ahhh! ¡Pásenlo mejor acá! ¡Pásenlo mejor en el coste de los ingenieros! ¡No! ¡Mujeres! ¡Ay! ¡Masajenle que padre! ¡Se colaron a la gente no cree! ¡No! ¡Son demasiado! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡Ahora sí! ¡Papé, por favor! ¡Quédan con ustedes! ¡Felicitación! ¡El Juanatea Grande! ¡Ahhh! ¡El Príncipe de Oaxaca! ¡Ahhh! ¡Eres el soñero! ¡Archidotele! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Ahhh! 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 ¡Qué por favor! ¡Ah! ¡Canегоes! ¡ earnigt siete dere putt! ¡Ahhh!!! Eres la luz de mis mañanas Eres mi sol particular Eres como un fin de semana Que mi alegría es tu y nada más Y yo seguiré Eh, 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 eh Viendo a tu piel Eh, 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 eh Y me da igual que sea de noche o sea de día Contigo hay fiesta en cualquier lugar Y no me da eso que toques toda la vida Contigo quiero, quiero siempre estar Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Labios de miel Labios de miel Labios de miel Mi chiquita, la pasconita Lo que sea lo que enamorado necesita Tú eres mi novisita, tú eres mi favorita La que me espera el barrio con su cinturita Mi chiquitita, la más bonita Lo que sea lo que enamorado necesita Tú eres mi novisita, tú eres mi favorita La que me espera el barrio con su cinturita Nada igual que sea de noche o sea de día Contigo hay fiesta en cualquier lugar Porque yo me da eso que toques toda la vida Contigo quiero, quiero siempre estar Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Mi chiquitita, la más bonita Mi chiquitita, la más bonita Lo que sea loco enamorado necesita Tú eres mi novisita, tú eres mi favorita La que me espera el barrio con su cinturita Y me da igual que sea de noche o sea de día Y me da igual que sea de noche o sea de día Contigo hay fiesta en cualquier lugar Porque yo me da eso que toques toda la vida Contigo quiero, quiero siempre estar Bésame una y otra vez 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 Marios de miel Bésame una y otra vez Marios de miel